Onda Feroz Frescor que no se lo puede usted ni imaginar ¿Sabe usted donde se duerme bien, 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 bien A pesar del calor que tengamos en el centro de la ciudad de Madrid? Pues yo se lo digo, oiga, en la zona noreste de Madrid Cuanto más al noreste, más frescor Y es que gulliveria.com es el frescor de la radio en España gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antigua de España En la sintonía de Onda Cero, en este programa, que es más de uno En el 100.0 de su frecuencia modulada Hoy nos lleva hasta la localidad de Garganta de los Montes Y usted dirá, Garganta de los Montes, ¿dónde está Garganta de los Montes? Bueno, Garganta de los Montes está donde están las casas rurales Ahí, exactamente ahí ¿Dónde está el centro de negocio? Ahí también ¿Dónde está el Hotel Quercus Tierra? Ahí está Garganta de los Montes Porque hoy vamos a hablar de casas rurales en Madrid En la periferia, en este caso en el noreste de Madrid ¿Dónde está el Alto de Lozoya? El Valle Alto de Lozoya Pues por ahí Voy a presentarles A mi amiga Laura Ruiz, que de esto sabe muchísimo De casas rurales y de el Hotel Quercus Tierra, que tiene cuatro estrellas Digo que sabe muchísimo porque es la gerente de todo este complejo A la cual ya voy a saludar Querida Laura, ¿cómo está usted? Buenos días Bienvenida, Laura ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal están las casas rurales? ¿Se han movido? ¿Siguen en el mismo sitio? Siguen, siguen, seguimos aquí las casas nosotros La ubicación es muy bonita, ¿no? Porque para tener todas estas casas rurales que usted tiene Y para tener este hotel, el Hotel Quercus Que se escribe con Q de queso, la primera y la otra con C de casa Quercus Para tener todo este complejo, decía La ubicación es fundamental Ustedes están en Garganta de los Montes Pero concretamente, ¿están en qué zona? ¿Dentro del Parque Nacional Cumbres de la Sierra? En Guadarrama Eso es Estamos en el Parque Nacional Sierra del Guadarrama Situados muy cerquita de Entre Rascafría y Buitrago O sea que lo que he dicho antes del frescor Del frescor nocturno, por ejemplo Y también del frescor diurno Es cierto, porque hay calor Ustedes no pasan ni siquiera en verano Aquí calor Las horas centrales del día Pero vamos, dormir Se puede dormir arropado, ¿eh? De madrugada refresca bastante ¿Cuánto tardamos, por ejemplo Desde el centro de la ciudad de Madrid Hasta su hotel o hasta su casa rural En el noreste de la Comunidad de Madrid? Aproximadamente Pues de Madrid a Garganta Con una situación normal de típicos Serían unos 40-45 minutos Por relación al 1 Hasta la salida 69 Que ya se toma la entrada En el Parque Nacional En la ciudad de Arrascafría Y nada, muy buena carretera además Además, la localidad de Garganta De los Montes Es una población muy tranquila Más que nada porque Tiene muy poquitos habitantes, ¿no? 400, 300 456 Aproximadamente No es a dos Pero vivimos a diario Unas 120 personas O sea, es un sitio para venir A estar tranquilo Tiene usted alojamientos Tiene un complejo de casas rurales Y por otro lado Un hotel de cuatro estrellas Vamos a hablar primero Si le parece De estas casas rurales ¿Cuántas casas rurales? ¿Cuántos alojamientos tiene usted? Y capacidad de personas Por cada alojamiento La casa rural Está formada por cinco casas Que tiene cada una Tres dormitorios Dos baños Salón y cocina Luego tenemos casas más pequeñitas De cuatro Para cuatro personas Que tienen dos baños Dos dormitorios Salón y cocina Y tenemos varios estudios Que son pues Apartamentos para dos personas Con baño Que tienen bañeras Sin circular Salón y cocina Estás a la sierra Porque la casa está situada Como en la periferia del pueblo Entonces La parte trasera de la casa Es como que da Lo que es la plaza Pero la parte delantera Da ya al tampoco Voy a presentar La querida Laura A Juan Martínez Que es el responsable De guciberia.com El portal de viaje Socia y gastronomía Más antiguo de España Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido Bien, allá Hola, Jorge Hola, ¿qué tal? Hola, Laura Buenos días ¿Qué tal? Volviendo ayer Tomando un poquito Las preguntas de Jorge ¿Puede profundizar un poquito más? Por ejemplo Las casas rurales de la casa Por ejemplo Rosario 6 Que tienen ¿Cuántas alturas tiene? Si tiene chimenea Si tiene cocina En fin No es un poco único Sí Vale, pues Haciendo la descripción De esta casa Un poco Nos damos idea De cómo son El resto de las casas Porque todas Llevan una distribución Bastante similar Entonces La casa rural Rosario 6 Entra Como a tres escalones De planta de calle Y ahí se encuentran Situados Dos dormitorios Un baño Con ducha En la primera planta Tenemos El salón Con cocina americana Y luego Tiene una guardilla Que es abierta Al salón Que tiene Capacidad Para otras dos camas Y el baño Con bañera Semicircular La distribución Es Bueno Si se como Un poco al revés Parece que cuando entras Por la De la calle Lo primero que ves Son los dormitorios Pero lo hicimos así Para ganar La vista Desde el salón Otra pregunta Que se me ocurre ¿Cómo está el tema Del desayuno Y todo eso? ¿Se puede hacer En los alojamientos? ¿O hay que ir al hotel? ¿Cómo funciona esto? Los alojamientos Como cada uno Tiene su cocina independiente Un poco la gente Lo que busca Cuando se aloja En la casa Es un poco Como organizarse La pensión completa Pero Enfrente de las casas Tenemos el hotel Que hay Desayunos Comidas Y cenas Entonces el cliente Puede contratarlo Solo alojamiento Media pensión O pensión completa ¿Se puede quitar Por día Por semana Por meses ¿Se puede quitar De todas las maneras O hay que hacerlo De una manera determinada? Eso es No, no, no Somos flexibles ¿Sí, no? Sí, porque hay mucho Hay mucha diferencia De clientes Entonces Bueno, pues un poco Según lo que La demanda Nos adaptamos ¿Y qué tal Está la ocupación En estos momentos? La ocupación Ahora mismo Las casas Están Completas Lo que es El mes de julio Y agosto Luego en septiembre Se queda Alguna Ya libre Porque luego El cliente A partir de septiembre Es más cliente De larga estancia Ajá Entonces Combinamos un poco Lo que es Un poco Lo que es El curso escolar Con la estancia De temporada De verano De verano Muy bien Yo quisiera ya Vamos a pasar un poquito A hablar del hotel Gercuz Tierra Cuatro estrellas Que nos cuente un poquito Que creo que esto Es muy bonito Que está inspirado En un antiguo Roble centenario ¿Qué nos puede contar De todo esto? Pues La construcción Es de nueva construcción ¿Vale? Es un edificio rehabilitado Pero es un edificio De nueva construcción Que se dice inspirándose En un roble centenario Para los que tengan La suerte De conocerlo Como que se van a imaginar Más lo que cuento Porque si no es como complicado Si no es complicado Tú cuando entras El edificio Es un edificio Que simula Lo que es el tronco Las habitaciones Son la rama Entonces es un edificio Es un edificio Muy regular De planta Está forrado Con madera Que recuperamos De robles De la zona Y además Creo que está combinado Con piedra ¿No? Sí Combina La piedra También de aquí De la zona Con La forja La forja De las Tanto de las barandillas Exteriores Como de las exteriores De los cabeceros De las camas Imitan Lo que es La sarta mora Como por aquí Hay mucha Nos parece Una idea Original Como meternos En el bosque ¿No? Bueno pues Ahora vamos a hablar Un poquito De las habitaciones Que creo que además Tienen suelo radiante Y tenemos Estatio independiente Cada habitación ¿No? Eso es El hotel Cuenta con tres plantas En la planta baja Está la recepción La zona de cafetería Y hay tres habitaciones Una de ellas Tiene jacuzzi privado En el interior Y otra Está adaptada Para personas De movilidad reducida Luego En la primera planta Tenemos Otras siete habitaciones Una de ellas Tiene jacuzzi También privado Y el resto Hay habitaciones Con cama de matrimonio Y con dos camas La característica Principal De las habitaciones Es que tienen O balcones O ventanas Muy grandes Porque No hace la pena El exterior No hay habitaciones interiores Y luego En la tercera planta Tenemos El restaurante Quercus Que está Bordeado Por una cristalera Que aunque no tiene terraza Pero bueno Las vistas son impresionantes Bueno Pues yo creo que Habla usted del restaurante Cuente nuestro restaurante Que podemos tomar Y si Y el restaurante Lo Bueno La idea era Vender la carne De nuestra ganadería Entonces Principalmente En el restaurante Lo que mejor Se puede degustar Es la carne Nuestra De Vaca De ternera O incluso De buey A la brasa Tenemos una carta Muy cortita Pero Es producto casero Y muy seleccionado A la hora De Hacer la compra Además Su carne Tiene La denominación De origen Sierra de Guadarrama Eso significa Que es Una carne De alta calidad Eso es Vamos La denominación De origen Nos Ayuda A cuidar La alimentación De los animales Y bueno La alimentación Y la vida Diaria De los animales ¿No? Es carne Muy corta El restaurante De su hotel Porque tiene usted Un complejo Bien completo Tiene usted El complejo rural Tiene usted El hotel Tiene usted El restaurante Tiene usted El centro de negocios Tiene usted La ganadería Tiene usted Todo el pueblo Todo el pueblo Es suyo Prácticamente Laura Tiene usted Vamos Usted La terrateniente De su pueblo De Garganta De los Montes No somos terratenientes Nosotros somos trabajadores Trabajadores Y además Lo tienen que hacer muy bien Porque Fíjese Después de todo Lo que hemos pasado Que sigan conservando Todo esto Y encima Que tengan Las casas rurales Completas Y el hotel Imagino que para esta Temporada De verano Pues también Y más en el mes que viene Que es el mes Por excelencia Vacacional en España ¿Verdad? Sí Sí El hotel Por ejemplo Los fines de semana Funciona muy bien A lo largo de todo el año Luego entre semana En invierno Cuesta un poquito más Entonces Para suplir Esta carencia De clientes Hicimos un centro De reuniones Y Es un poco Lo que nos facilita La ocupación Entre semana En invierno Porque las empresas A ver Buscan para reunirse Un espacio Desde Madrid Hay muchos hoteles Muchos centros De negocios Pero Que los reunirse En Garganta de los Montes En un espacio Como este Hecho con gusto Trabalado con cariño La verdad Es que lo hace Bastante exclusivo Estoy pensando Que si yo no estoy De ganadería Imagino que La hamburguesa de vaca Será un plato De los que De los que Tienen que triunfar ¿No? Tanto en el hotel Como en los Los alojamientos En las casas rurales Si Si Tenemos carne De vaca Normalmente Y bueno Bueyes Vamos criando Lo que pasa Que la cría De un buey Es más Más larga Que la de Las vacas Entonces También hay ocasiones En las que se puede Degustar La torreza de buey Es exquisita ¿Qué perfil Tiene el cliente Laura Que decide alojarse Por ejemplo En su hotel Un hotel De cuatro estrellas Está en Garganta De los Montes En Madrid En la zona Noreste ¿Cómo es el cliente? ¿Es un cliente familiar? ¿Es un cliente Pues digamos De parejas Y niños ¿Es un cliente De empresa? ¿Qué cliente Es el que tiene usted Ahora? Nosotros Ahora mismo Tenemos Más Un cliente familiar Porque bueno También hay alguna habitación Que está comunicada Entonces para familias Es un sitio ideal Porque El pueblo es muy pequeño Entonces Bueno Pues los niños También pueden andar Muy poco libremente Que también Aceptan En los pasos En los pasos Y En invierno Entre semana Tenemos Un cliente Más Tipo de negocios Y El fin de semana De parejas O sea Abarcamos Varias Varios rangos Y una vez Que estamos En el complejo En Quercus Tierra Que estamos En las casas rurales O que estamos Por ejemplo En el hotel Este hotel De cuatro estrellas Hotel Quercus Tierra ¿Cómo matamos El tiempo? Es decir ¿Qué es lo que nos Recomienda a ustedes? ¿Qué es lo que Podemos hacer En esa zona Tan bonita? Tan fría En invierno Y tan fresquita En verano Como es Garganta de los montes? Aquí en Garganta de los montes Se puede Practicar Pues depende un poco De la estación Del año Pues rutas De bici Muy bonitas Es un sitio Que vista Mucho Motero Porque bueno Tienen los puertos De cotos De corcuera Nava fría Canencia O sea Tiene una ubicación Estratégica Luego puede practicar Actividades En invierno Pues bien Raquetas de nieve En Porto Canencia O esquí En las estaciones De esquí más cercanas Que es Valdeesquí Y luego Ahora en verano Pues tienen también El pantano de Lozoya O el pantano de Lozoya Que así Que mucha Actividad de campo Mucho aire libre Y bueno Disfrutar del tiempo Y muchas actividades También Parece que en Madrid Sí Sí Muchas actividades Mucha variedad de actividades Y también náuticas Con el pantano ahí Náuticas Náuticas también Para poder Piraguas Piraguas Se me ocurre lo de la piraguas Juan Que esto es fantástico Tenemos alguna pregunta más Para nuestra Querida invitada estrella Laura Ruiz Responsable Del complejo rural Del hotel Del restaurante De las casas rurales Del centro de negocios En Garganta De los montes Juan ¿Alguna pregunta Para nuestra invitada más? Sí Yo quisiera preguntarla Que nos contara A ver si es posible Si queremos organizar Una comunión Una boda O una orden de empresa ¿Tienen ustedes Algún sitio Preparado para ello O se celebran ahí En el hotel? Pues nosotros Podemos celebrar comuniones Tanto en la sala Del restaurante Que tiene capacidad De hasta 120 personas Como en la finca Tenemos una pequeña finca Junto al hotel Y también organizamos Bodas Comuniones Actividades al aire libre Y comidas al aire libre Ajá Y si una boda esta O comuniones O tal A alguien se le ocurre decir Bueno Yo quisiera comprar una novilla De estas que tienen por aquí ¿La puede comprar? ¿El cliente? También la puede comprar ¿También la puede comprar? Sí ¿Y si? ¿Y si la lleva puesta O se la envían? Se la lleva puesta Enviar si la es más difícil Por eso digo Que Pero bueno Es un gran detalle ¿No? Se la podemos preparar Sin problema En piezas Como quieran Sí Tenemos una familia Y son muchos Y Todos los años Nos encarga una ternera Porque pasan el verano juntos Sí, sí Y Es como tradición Para ellos Qué bonito, ¿no? Sí Es que es muy buena carne Tenemos una página web Que es www.kerkustierra.es www.kerkustierra.es ¿Cómo se escribe Querkustierra? La primera Con Q de queso Y la segunda Con C de casa Querkustierra.es Querida amiga Laura Laura Ruiz Gerente Bueno pues De este complejo De este complejo rural Kercustierra Muchísimas gracias Por estar con nosotros La enviamos un abrazo Así de grande Y le deseamos Toda la suerte En el camino Querida Laura Gracias Un abrazo Juan Martínez Gujiveria.com Gracias y hasta mañana Gracias Jorge Hasta mañana Gujiveria.com El portal de viajes Ocio y gastronomía Más antiguo de España Nos ha llevado Hasta Garganta de los Montes En la zona noreste De Madrid Garganta de los Montes La página web De este complejo Tan fantástico Es www.kerkustierra.es Gujiveria.com Es el grupo de comunicación Especializado en Ocio, turismo Y gastronomía Más antiguo de España Visítanos En www.gujiveria.com